...en Telemundo Miami a propósito del huracán Milton. Hasta ahora, ¿cuál es la situación en Florida con respecto a la llegada del huracán? Buenos días y bienvenido, Luis. Gracias por conversar conmigo esta mañana. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, es una tremenda preocupación la llegada del sistema tropical a las costas de Florida hoy en la tarde-noche. Se espera que sea totalmente histórica, histórica por lo devastadora que puede llegar a ser la fuerza con la cual va a llegar a la zona costera es realmente impactante con mucho viento y sobre todo la marejada ciclónica que puede causar a su llegada a la zona costera puede dejar mucho, mucho daño en una extensa zona de la costa del Golfo, del centro y sur de Florida. Ahora, Luis, hablemos de las características, ¿no? ¿Por qué hay, digamos, tanta preocupación? ¿Y por qué se habla de quizás el huracán más potente del siglo, no? Incluso he leído titulares que lo catalogan así. ¿Qué lo hace distinto a otros en el pasado? Bueno, primero, yo no lo dejaría como el más potente del siglo. Es el más potente en 100 años en impactar esa zona. Eso sí es cierto. Desde el año 1921 aproximadamente, que un ciclón de estas características no impactaba la costa central de Florida por el lado del Golfo. Así que, sin duda, es un huracán el más fuerte en la historia para esa zona, puede ser. Pero, en general, sí hemos visto ciclones más intensos que este. Lo hace característico el hecho de que es realmente poderoso. Se ha retenido durante mucho tiempo como en categoría 5. Ayer bajó momentáneamente a categoría 4, pero rápidamente se reorganizó y otra vez durante esta mañana en un categoría 5. Tenía vientos máximos de 160 millas por hora, en forma sostenida. Si uno ve la imagen del ciclón, es completamente simétrico, muy bien estructurado. Es un ciclón muy saludable. No muestra ningún indicio de que haya algo que le esté, digamos, molestando. No muestra indicio de que haya algo que le pueda debilitar a estas horas. Aunque se espera que más tarde esa condición cambie y sí hay algunos elementos, algunos efectos sobre el sistema que lo hagan perder, afortunadamente, algo de intensidad. Así que el ciclón que vemos ahora no debería ser igual al que llegue esta noche a la zona costera. Debiese estar un poquito más débil, aunque todavía estaremos hablando de un gran ciclón, por lo menos categoría 3 o incluso categoría 4, con vientos en promedio entre 120 y 130 millas golpeando la costa. Ahora, hablemos específicamente de la zona de impacto. ¿Cuál será el, o se estima sea el curso, ¿no?, del huracán? Se ha estimado desde un principio que la zona de impacto debe estar en torno, próxima a la Bahía de Tampa. Obviamente, ahora que se va acercando la hora de impacto, se va afinando un poquito mejor el punto en donde puede tocar tierra. Y afortunadamente para la Bahía de Tampa, digo afortunadamente porque es la zona urbana más grande de la costa oeste de Florida, afortunadamente para ellos, los modelos señalan que debiese tocar un poquito más al sur. ¿Por qué es importante? Porque la marejada ciclónica siempre es mucho más devastadora desde el punto de impacto hacia el sur. Y como ese punto de impacto estaría al sur de la Bahía de Tampa, los peores efectos relacionados con marejada ciclónica no estarían justamente impactando la Bahía de Tampa. O sea, no estarían impactando la zona urbana más grande de la costa oeste de Florida. Pero sí, por supuesto, estarían afectando sectores como Siestaquí, Sarasota, Bonita Beach, Formayers, zonas que hace un par de años fueron prácticamente devastadas por el local IEM, y hace apenas dos semanas ya sintieron los efectos del paso de Gelín, que aunque pasó lejos de ahí, de igual modo dejó daño importante, sobre todo con la marejada ciclónica que causó en esa región. Sí. Ahora, ¿cuáles han sido las indicaciones de las autoridades? Entiendo que hay órdenes de evacuación. Hay algo interesante, y te lo pregunto, más allá, digamos, de la fuente, las órdenes de evacuación son obligatorias. Y en este caso, ¿por qué la recomendación ha sido tan drástica? Es decir, ¿este huracán es potencialmente mortal para quien esté en la zona de impacto? Sin duda que sí. Primero, porque, como te comentaba, el viento está muy fuerte, el viento que va a llegar al borde costeño es muy fuerte, y eso es capaz de empujar una gran masa de agua. Eso va a hacer que el nivel del mar suba muchísimo. Se estimaba que la marejada tormenta, en la zona cercana a Sarasota y la Bahía de Tampa, podría tener entre 10 y 15 pies, o incluso un poquito más en algunos puntos. Eso, en promedio, supera la altura de muchas comunidades que están cerca del borde costero. Por ejemplo, buena parte de la ciudad de Tampa, de la zona urbana de Tampa, está en promedio a unos 10 pies, aproximadamente, de altura. Eso es poquito más de 3 metros. Se estimaba que la marejada tormenta podría estar entre 3 y 5 metros. Vale decir, la marejada podría estar por encima del nivel que tiene toda la ciudad, y por eso podrían dar una gran extensión. Ahora, más al sur, la comunidad más grande, como les comentaba, es Tampa, obviamente, pero más al sur, hay muchos pueblos pequeñitos costeros, donde la gente tiene su casa, mucha gente jubilada, se va a vivir ahí, por supuesto, es un sueño vivir ahí. Es precioso. Pero cuando viene uno de estos sistemas, en zonas tan bajas, y las casitas están tan pegadas a la costa, el mar, la marea, sube tanto, que tapa todo eso. Y por supuesto, si tú estás ahí, el agua te va a llevar, o por lo menos te vas a ahogar. Es un momento peligroso. Por eso están en vigencia esas órdenes de evacuación. Sí, incluso no solamente en casa, sino la alerta también ha sido para personas que viven en edificios, en la parte más alta, la orden también es evacuar. De hecho, ayer el presidente Joe Biden fue enfático, el momento de evacuar es ahora, porque era cuestión de vida o muerte. Podría ser la peor tormenta que haya visto Estados Unidos en 100 años, lo ha dicho el presidente. Un poco para entender la magnitud. Además de la devastación que va a dejar esta tormenta, si tú vives en un edificio, obviamente vas a tener agua por todas partes. Y como hace un par de semanas recién pasó otra tormenta, dejó mucho daño en muchas casas dentro de las casas. El agua al subir el nivel mojó muebles, mojó los muebles de cocina, mojó los muebles del comedor, del living, de todas partes. Toda la gente, en un proceso normal, saca esos muebles, saca esos restos a la calle y luego pasan camiones que se los llevan. Ese proceso no alcanzó a terminarse. La gente sacó sus muebles a la calle, pero los camiones muchas veces aún no los recogían. Entonces está todo ese material en la calle. Si hay viento, si la marea sube, todo eso va a empezar a flotar por todas partes. Y una vez que toda la tormenta esta pase, van a ser verdaderas barricadas que van a quedar en las calles, que si tú estás en esa zona, obviamente no vas a poder salir o no vas a poder simplemente ir a buscar provisiones, comida, agua. y obviamente es probable que no tengas energía eléctrica, no tengas aguas, no tengas servicios básicos. Así que estar ahí va a ser peligroso, aunque, entre comillas, sobrevidas a la tormenta. Sí. Luis, fíjate que, bueno, bien lo decías, quizás en ese lugar han tenido la desafortunada oportunidad de vivir algo como esto, pero la pregunta es si, ¿a qué responde que estos huracanes hayan aumentado quizás en su frecuencia y en la forma de impacto, ¿no? tan devastadora. ¿A qué respondería? ¿A qué factores climatológicos? ¿Por qué se ha formado una tormenta de esta magnitud, no? Bueno, tormentas de esta magnitud no son tan extrañas. Lo que pasa es que llaman mucho la atención cuando impacta a una ciudad, cuando impacta a una zona poblada, pero tormentas como esta encontramos muchas veces numerosas de ellas en aguas abiertas del Atlántico, pero claro, como no impactan a nadie, en el fondo nos llama la atención y no está, no le prestamos más cuidado. Ahora, es una gran tentación, gran tentación, decir que todas estas tormentas son más intensas, están más terribles, están más agresivas por el cambio climático. Yo pienso que el cambio climático es real, que está sucediendo y nos va a afectar, pero también pienso que hay que ser más cuidadosos de asociar cualquier rareza que vemos por ahí al cambio climático directamente. pienso que todo esto debe ser estudiado y realizado con más cuidado para verificar realmente si esa es la razón de que tengamos este tipo de tormentas. Sí, Luis, aquí preguntan ¿con qué fuerza se pronostica que llegue, por ejemplo, aquí, cerca de Orlando? No se descarta que en la zona de Orlando llegue como acá en categoría 2. Eso es con vientos aproximadamente en torno a 105, 110 días por hora. Es muy fuerte. Eso podría causar bastante daño en la zona de Orlando. Daño por el viento y daño por la lluvia que puede caer en esa área. Te agradezco mucho, Luis, el reporte. Ojalá todos estén a buen resguardo y sobre todo hacerle caso a lo que ha dicho incluso ayer el presidente Biden. Fue enfático, igual que todas las autoridades. Si usted está en una zona de impacto, evacúe ahora porque es cuestión de vida o muerte. Te agradezco mucho, Luis. Luis ha sido mi invitado a esta hora. Estamos